La sola mención de que en Ucrania existe un resurgir de movimientos nazis o filonazis que actúan con casi total impunidad es recibida con una avalancha de acusaciones de propaganda rusa, títeres del Kremlin y justificadores guerreristas. Sin embargo, pocos se molestan en averiguar si ese despertar neonazi está teniendo lugar o no y hasta qué grado lo toleran desde el gobierno ucraniano y lo blanquean desde grandes medios y vocerías políticas occidentales. Y esa es justamente la investigación que realizamos. Seguramente este video sea de los más polémicos del canal, lo que es mucho decir. Así que afinen sus teclados y preparen sus comentarios. Pero antes, véanlo completo y sin perder detalle. Ahí les va. Este video estuvo cerca de no haber existido nunca. Llevábamos tiempo planteándonos si hacerlo o no, pero teníamos nuestras dudas. Sabíamos que en un tema así no puede dejarse pasar por alto, pero al mismo tiempo en la situación geopolítica actual estamos seguros de que algunos lo usarán para exclamar «¡Ya están estos rusos con su propaganda bélica para justificar lo que venga!». En absoluto, nada más lejos de nuestra intención que promover un conflicto armado. Desde que se avivó la tensión entre Kiev y Moscú, alentada desde Occidente, nuestra línea ha sido recalcar que un estallido sería malo para Rusia, malo para Ucrania y solo beneficiaría a actores ajenos que buscan sacar provecho la situación. Este video va en esa misma dirección. Pero lo cierto es que, mientras estábamos sumidos en estas dudas, me topé con un artículo publicado en el periódico español El Diario, donde entrevistaban a cuatro ucranianos residentes en ese país sobre la crisis actual. Entre los entrevistados, todos ellos indignados con Rusia por descontado, incluyeron a una historiadora que hablaba maravillas de su padre, Teodoro Barabash, ucraniano llegado a España poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Según el testimonio de la mujer, su padre fue un hombre que dedicó su vida a luchar por una Ucrania libre y democrática que formara parte de la OTAN y la Unión Europea, desde donde el país defendería los valores europeos y los derechos humanos. A pesar de la labia de la hija de Teodoro y de la credulidad del diario ante todo lo que les contaba, a mí me resultó peculiar que alguien con semejante afán democrático justo eligiera la España de Franco como refugio. Más cuando lo hizo en los años en los que el autoproclamado caudillo por la gracia de Dios era el único exponente del fascismo que sobrevivió a Hitler y que desde el poder todavía se enorgullecía públicamente de serlo. Así que hice una pequeña búsqueda en internet y no puedo decir que me sorprendiera demasiado descubrir que el supuesto adalid de la libertad y los derechos humanos que se describía en el artículo fuera en realidad un colaboracionista nazi de la XIV División de Granaderos de la Waffen SS. Ese era el verdadero perfil de Teodoro Barabash, del que, en boca de su hija, pero acríticamente y calcando sus declaraciones sin contexto, el diario afirmaba que dedicó su existencia y a buscar una vida normal para Ucrania. Entonces tuiteé mi descubrimiento, que vale recalcar que no me llevó más de un par de minutos de tecleos y clics en la red y el tema se viralizó, con unas consecuencias que prefiero contarles más adelante, en este mismo video. Antes, un poco de lo que le faltó al artículo que motivó que me haya tomado la molestia de contarles todo esto que les cuento. Contexto. Porque lo del diario, lamentablemente, no es un caso aislado, forma parte de una tendencia que viene creciendo en la última década y no solo se circunscribe a Ucrania, sino a casi todo el espacio postsoviético. En 2017, la OTAN publicó un video homenaje a la resistencia antisoviética en las llamadas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En el video llamado Forest Brothers o Hermanos del Bosque, se presenta de manera heroica a los grupos armados del Báltico que se internaron en la espesura boscosa para luchar contra los soviéticos. Convenientemente, la historia que narra el video inicia en 1946, porque, de haberla comenzado unos pocos años antes, inevitablemente tendrían que haber abordado el no tan heroico colaboracionismo de esos grupos con los invasores nazis. Por ejemplo, en Lituania, la resistencia antisoviética colaboró tan gustosamente con el nazismo que, según afirma la historiadora jefa de un prestigioso centro para el estudio del holocausto, mataban civiles más indiscriminadamente todavía que los propios oficiales enviados por Hitler. En los tres años de ocupación del Tercer Reich, en Lituania fueron asesinadas cientos de miles de personas, entre ellos alrededor de nueve de cada diez judíos que vivían en el país, junto con Polonia, uno de los pocos países donde la llamada solución final estuvo cerca de completarse. Y el consenso entre historiadores es que la clave de tamaño genocidio estuvo en el entusiasta apoyo de grupos como los que hoy la OTAN presenta despreocupadamente como Freedom Fighters. No es este el único ejemplo de ignorar o blanquear movimientos nazis o filonazis que ha tenido lugar en estos días. Muy recientemente, a finales de 2021, las Naciones Unidas adoptaron una resolución propuesta por Rusia para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas de racismo y xenofobia. 130 países votaron a favor de la resolución, 49 se abstuvieron, entre ellos los miembros de la Unión Europea, y apenas dos naciones votaron en contra sin disimulos, EE.UU. y Ucrania. Washington se opuso citando que la glorificación del nazismo estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión. Y Ucrania… bueno, Ucrania se opuso porque seguramente se dio por aludida, como veremos a continuación. Cualquier información que apunte a un resurgir de movimientos nazis o pro-nazis en Ucrania de inmediato es descalificada en los grandes medios y gobiernos occidentales como propaganda del Kremlin. Ojo, radicales de ultraderecha existen en muchos países, Rusia entre ellos, pero en pocos lugares, como la Ucrania post-Maidán, disfrutan de tanta tolerancia y hasta protección. Esto en el seno del Gobierno ucraniano podría explicarse por el hecho de que estos grupos formaron parte activa de las protestas de 2014 y siguen formando parte del conflicto armado desatado desde ese mismo año en el oriente del país, por lo que en Kiev seguramente sientan que sin ellos pierden fuerza de choque a nivel de calle y también bélico. El motivo por el que los grandes medios y gobiernos occidentales, siempre sensibles, como debe ser, a cualquier brote racista o neonazi, también permiten y hasta fomentan estos niveles de impunidad para filonazis ucranianos, requiere algo más de análisis que dejaremos para el final del video. Ahora vamos con los hechos. ¿Existen estas corrientes neonazis en Ucrania y actúan con complicidad o permisividad de las autoridades? ¿O eso es pura invención de la supuesta propaganda rusa? En cifras absolutas, los filonazis en Ucrania son una minoría, eso hay que dejarlo claro desde el principio. Pero ¿no necesitan ser los más votados para imponer varios puntos claves de su agenda a la mayoría? Una agenda que ya existía antes de 2014, pero que, después del Maidán, comenzó a expandirse por todo el territorio ucraniano con suma facilidad. Hace pocos meses, en plena capital ucraniana, se produjo un hecho que sería inconcebible en cualquier otro país, especialmente en los europeos, donde se cometieron las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Un desfile en honor a la división Waffen-SS-Galitzien. Las SS fueron un cuerpo paramilitar nazi, responsable de varios de los peores crímenes contra la humanidad cometidos por el Tercer Reich. Los defensores de estas marchas, y créanme, los hay, sobre todo en Ucrania, argumentan que esa división en concreto no fue condenada en los juicios de Nuremberg, dejando de lado el detalle de que la condena del tribunal contra las SS incluyó a todas sus divisiones, aunque no las nombrara una por una. Cuando los medios ucranianos reportan sobre estos desfiles, convenientemente retiran Waffen-SS de su nombre y se refieren a esa división como Galichina. Pero borrando unas siglas se podrá reescribir la historia, pero no cambiarla. Y la realidad es que el Gobierno ucraniano permite que se homenajee públicamente a los integrantes de una división que fue juramentada ante Adolf Hitler en persona y participó en varias masacres bien documentadas, como las de Bolinia, Juta Peñatska y Podkamin. Especialmente sintomático resulta el caso de Stepan Bandera, un personaje que en grandes medios occidentales suelen tildar de polémico, seguramente porque lo de colaboracionista del nazismo no queda tan chic, aunque sea históricamente mucho más apropiado. Bandera, según una encuesta reciente, es considerado como una figura histórica positiva para Ucrania por al menos uno de cada tres ucranianos, tantos como los que tienen una opinión negativa de él. Su imagen puede verse no solo en marchas de simpatizantes ultraderechistas, sino también en estadios de fútbol y hasta la representante ucraniana en Eurovisión 2007 recientemente cantó en público Bandera es nuestro héroe, una especie de himno no oficial de sus seguidores. Pancartas con su rostro también estuvieron presentes en las protestas del Euromaidan en 2014, y el expresidente Yushchenko, uno de los líderes de la llamada Revolución Naranja de 2004, le concedió el título de héroe de Ucrania en 2010. Ahora, ¿quién fue este personaje? Esteban Bandera fue un ultranacionalista ucraniano que, en su enfrentamiento con la Unión Soviética, no tuvo reparos en que el brazo armado de su organización de nacionalistas ucranianos colaborara con los invasores nazis y participara, tanto por acción como por omisión, en masacres cometidas contra civiles, fundamentalmente polacos y judíos. ¿Y quién dice que colaboró con los nazis? ¿Ahí les va? ¿El Kremlin? Pues no solo ellos, también lo afirman organismos tan poco prorrusos como el europarlamento, lo que pasa es que hay que googlear más allá de los titulares para encontrar esta información. Algo que los periodistas independientes no suelen hacer cuando se trata de informar sobre cualquier cosa que ocurra al este de la Unión Europea. No crean que todo lo que les cuenta se circunscribe a un puñado de nostálgicos por el pasado nazi, no. La afinidad del famoso batallón de Azov con el neonazismo es tan notoria que pocos en Occidente la niegan abiertamente. El Congreso de Estados Unidos, según el año y el momento político, ha llegado a prohibir la asistencia militar a este grupo, todavía activo en el frente del Donbass, debido a su ideología supremacista blanca. Su logo está inspirado en el usado por una de las divisiones de la CCS y nada simboliza mejor la impunidad con la que actúan que el hecho de que, con semejante prontuario, llegaran a ser apoyados públicamente por el Ministerio de Interior ucraniano. Otro ejemplo con inequívoco aroma a ultraderechismo es la web Mirotvorets, que se dedica a publicar información personal sobre aquellos a los que consideran enemigos de Ucrania, entre los que incluyen desde el presidente de Croacia por negarse a enviar soldados a la zona de estallar un conflicto entre Rusia y la OTAN, hasta una niña de 12 años que grabó un video dirigido a la ONU, pidiéndole que no olvide la situación de la infancia en el Donbass. Aunque el logro más tristemente famoso de la web fue publicar las direcciones de un periodista y un ex parlamentario un par de días antes de que fueran asesinados en los alrededores de sus respectivos domicilios. No se sabe quién maneja exactamente Mirotvorets, cuya traducción significa paradójicamente «pacificador», pero también estuvo vinculada en su momento al Ministerio de Interior ucraniano. Como podrán imaginar, con ese nivel de infiltración ultraderechista en las instituciones ucranianas, la lista de eventos impunes en los que la glorificación del nazismo o sus aliados es protagonista es tan larga que difícilmente pueda considerarse anecdótica. Saludos nazis o agresiones al paso de veteranos de guerra ucranianos que lucharon con la URSS contra el Tercer Reich, exhumación de miembros de la CSS con honores militares, presentación de libros con asistentes luciendo orgullosos un uniforme nazi, concejales publicando citas del Mein Kampf de Hitler en redes sociales, antiguos miembros de la CSS siendo condecorados que, llevados por la emoción del momento, no pueden reprimir un saludo con el brazo en alto y hasta exministros asistiendo a conciertos de bandas neonazis. Todo esto, lamentablemente, forma parte de la cotidianidad en Ucrania. Y es imposible entender el conflicto que estalló ahí hace casi ocho años sin tener este hirviente caldo de cultivo en cuenta. Así puede ser, porque Donbass, en general, es un región, que no es solo un región depresivo, hay una gran cantidad absolutamente necesaria de personas. Nosotros no necesitamos entender Donbass, nos necesitamos entender, en general, los nacionales intereses, y Donbass nos necesitamos usar como un recurso. Si no es tan malo, hay una categoría de personas, a los que nos necesitamos destruir. Si yo veo, cada día en mi casa, un снимaje de chico de 5 años, una cúlptura en una de las ciudades de Galicina, ¡Gracias con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo voy a tener, ya no te no días hacer! ¡Gracias con nosotros! y los vecinos por hom attachments thus faríamos de En Ucrania hay una barricada, por un lado de la barricada, somos veteranos, y por otro lado, la sociedad, que nos quiere promover con los преступistas de la guerra. Esto, por eso, me levanta mi alma. Si recuerdan, al inicio de este largo video, que me agrada que sigan viendo a pesar de su duración, les hablé de un artículo salido en un diario español, de mi reacción en redes sociales ante el mismo y de que les contaría qué pasó después. Bien, pues llegó el momento. Al poco rato de que tuiteara en mi cuenta personal de que la persona, que en el diario presentaban como un refugiado ucraniano con profundas convicciones democráticas, había sido en realidad un miembro de la CSS nazis, se levantó bastante revuelo en esa red social. Ante el aluvión de críticas de usuarios y lectores, finalmente la publicación reaccionó y anunció que retiraría el testimonio de la hija de Teodoro Barabás del artículo, a la vez que pedían disculpas por no haber comprobado el historial del personaje. Les confieso que, inicialmente, esa medida me reconfortó. Al fin y al cabo, ver que un medio atendía las quejas de la gente y eliminaba el blanqueamiento de un nazi de sus páginas parecía la reacción más adecuada. Pero, un par de días después, reflexionando con más calma, me di cuenta de que eliminar ese testimonio era más parte del problema que de la solución. ¿Por qué? Pues porque es seguir a pies juntillas la línea hegemónica de los medios y voceros occidentales, no informar de nada que pueda ser interpretado de alguna manera como remotamente cercano o favorable a las posturas del Kremlin. Nada, aunque sea grave, innegable y necesario. Casi como ver un tipo con el brazo en alto y enfundado en un uniforme de la CSS y preferir omitir su existencia a decir clara y rotundamente que es un nazi por miedo a ser acusado de propagandista ruso. Un miedo tan enraizado que nubla el razonamiento más básico. Por eso, en su reportaje, el diario prefirió eliminar el testimonio de la hija de Teodoro Barabash en lugar de mantenerlo, pero explicando que ese señor que fundó una de las principales asociaciones de ucranianos en España fue en realidad un miembro de la CSS y que eso no representa ni de lejos a la mayoría de ucranianos, pero existe y gana terreno, en buena parte precisamente por no decirlo. Por eso, en el texto solo se preguntó su opinión a ciudadanos ucranianos residentes en España que secundaran la narrativa de la OTAN respecto al conflicto. ¿Será que no hay otras opiniones entre los ucranianos en España? Como la de Anatoly Shary, que es ucraniano y tuvo que refugiarse en Barcelona porque en su país lo amenazaban de muerte. Y no es tan difícil de localizar. Su canal en YouTube tiene más de 2 millones de seguidores y hasta tiene un completo perfil en la Wikipedia en castellano. Por eso, al equipo de un periódico como El Diario, que ha realizado un encomiable y exhaustivo seguimiento y denuncia de los crímenes impunes del franquismo, no se les pasó por la cabeza que un individuo llegado a la España de Franco meses después de la derrota nazi pudiera, oh sorpresa, tener profundos vínculos fascistas. Y si esa es la actitud de un medio para nada identificado con posturas de extrema derecha, ¿qué queda para los demás? ¿Podemos realmente esperar que alguno de ellos tilde de nazi a un nazi cuando lo vea, a pesar de que llamar nazi a un nazi coincida con la narrativa del Kremlin? Antes de concluir, quisiera volver a subrayar lo dicho al inicio. Nada más lejano a la intención de este video y este canal de contribuir a un ambiente prebélico. Pero hay cosas que precisamente para evitar ese escenario no pueden callarse. Por fortuna, de momento la reescritura de la historia a favor del nazismo no es mayoritaria en Ucrania, pero que tiene más de una década creciendo, lamentablemente es un hecho. Y si algo nos enseña la historia del siglo XX es que el problema no está en denunciar las actitudes nazis o complacientes con el nazismo allí donde se produzcan. El problema está en suavizarlas, blanquearlas, ignorarlas u ocultarlas. El problema está en el caso de la historia del Cienzade y la historia del Cienzade.